¿Qué pasa familia? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos a Cruz Cafuné de Porvidas, nuevo temita. Salo también a Cruz y que no lo ha pasado antes. Y menos mal porque se iba de viaje hasta el jueves que viene. Iba a estar hasta en una semana. Viaje mágico, ¿no? Ibas a hacer por ahí. Viaje astral, sí. Viaje astral. Y nada, no lo ha pasado un par de días antes. Tenemos muchísimas ganas de escucharlo, la verdad. Lo hemos comentado antes. No sabemos si esto será parte del álbum. Sabemos que hay un álbum por ahí. Igual es single, ya está. O podría decir, es que si no lo hubiese dicho antes, va a formar parte del álbum. Ya, primero de adelanto igual o algo. No sabemos muy bien. Sí que hay una entrevista por ahí, creo, por el Pommes y tal, que le decía como que a finales de año y tal. Así que hay ganas de cositas nuevas de Cruz Cafuné. Encima últimamente las islas como que están muy activas. El sitio donde más artistas traemos, ¿no? Sí, igual sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que nada, de Porvidas. Vamos para allá. Tengo ganas de esto, ¿eh? Ya empieza... Mira, producido por Lex y Chuck Lock. Caldeándose, ¿no? Un cojito. No entiendo qué tanto interés le ven a conocer el día de mi release. No están firmados tan independientes, pero siento que dependen de mí. No llevo un arma en la goma, los boxers. Mi tío del cielo cuida de mí. En el plan divino no se sabe... Un poco flow nuevo, ¿no? Entre comillas. De Cruci, por lo menos, ¿eh? Soy yo, se nota que va a romper. Sí, sí. Sí. Es que... Yo no pensé a qué le iba a dar ahora aquí, ¿eh? Pero no ahora. No, no, estará todavía calentado. O sea, la buena, ¿no? Como que igual esta se quita la careta, ¿no? Esa que tiene, vamos. Hostia. Por cierto, lo iba a decir, me recuerda un poco Flow Canning West, ¿eh? Con el balaclava, la chaquetita y tal, o sea... Sí, la estética va... La toma está... Un poquitín también el vídeo. Sí, la verdad es que el vídeo sí, podría decirse. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En el plan divino no se sabe el cómo, el dónde ni el quién como Kennedy. 922 el ereo, el villano, según a quién le preguntes por mí. Mide por vidas y mis días, uno conmigo por lo que pueda venir. Qué equipo parece del fantasy. Si estamos dentro de un infinitifumán. Me gusta mucho este Flow, ¿eh? La de Tiffany's no es porque estaban ahí cuando se fueron de gira, tal, que estaban unos tres y así. Puede ser, sí. Yo, yo, aquí hay una que he tirado... No sé si el Choclob también o qué. Ha tirado aquí una que creo que era la X de Anturo Banderas, me suena, tío, pero no... No sé si igual le he fumado a Tremendo Porro, ¿eh? No me acuerdo. No, vaya Flow. Esa. Me parece que es como un nuevo Flow un poco, pero también es puro flexero, puro chulo, hermano. Es muy versátil, ¿sabes? Que puede tener un tema así, como te lo hacía un poco más de rap. Romántico también, que puedes flipar hasta reggaetón. Pero mola porque es como puro flexero, tío, pero con un Flow un poco diferente. Sí que le encaja a ese tema como uno que saca entre medias de algo. Sí, un single. Que igual luego también creo que ha sacado también singles en Moonlight y tal y luego al final están dentro del álbum. Con eso. Pero sí que no pone nada, bueno, no creo que lo ponga, vaya. No pone nada de adelanto ni nada, así que no... Me está gustando mucho el videoclip, tipo la tez esta que tiene, con lo que transmite, así como que encaja muy bien con el vídeo. Sí, es como eléctrico. Raúl Centrero también. Eso, sí, como ese color azul, ¿no? A mí me tiene un Flow de Kanye West que flipas. Ahora mismo, en plan todo, la estética del vídeo, la ropa, todo. ¡Ah! ¡Ah, muy inspiradora! Sí, es como... Está la Vir por ahí también, ¿no? ¡Va! ¡Dios! ¡Hit, hermano! Bueno, me está gustando porque... No rompe del todo, como que rompe a medias así... Sí, como... Pero es que yo creo que eso hace que te enganche un poco más, ¿sabes? Es la mítica canción que igual, de primera es igual notando, pero luego una de las escuchas ya como que ya no te la pizas de la cama. Nada, pero lo de... Lo de... El estribillo, con lo de Kennedy, que Kennedy es lo del tema este del que le mataron y tal, es ya súper pegadiza la canción, es como que se te queda aquí la cabeza ya y... Pero Kennedy es el chaval, y si no, que mataron, ¿no? No, el Kennedy no era el que sesionaron en un desfile del presidente. Si, no, pero para eso es como si fuese así el chico. Sí, el de aquí, de Bilbo, ¿no? No, no. El cambio de fluma flipado, ¿eh? Misma primera vez que vi un certificado guía, no sé si Dios que me guía, pero algo me guía, me guía, me guía, me junta conmigo y por vida, me cuida de ratas y espías, de los que te dicen ok, te cuento la verdad y luego te mientes más todavía. Por Dios juraría, te amo, no puedo dejar esa joya vacía, ni puedo vivir de espalda a mi familia, antes moriría. No llevo un arma en la agua, Ah, es que esta versión está muy guapa. Es que esta versión está muy guapa. Kennedy. 922, el Ereo, el villano, según a quien le preguntes por mí. Mis de por vida y mis días, uno conmigo por lo que pueda venir. No llevo un arma en la agua. Ah, pegadiza, hermano, te amas. Tengo que decir que cuando escuché la preview que lo tuteamos en nuestro tutorial y tal, tío, te lo juro que pensaba que iba a ser algo romántico, no sé por qué, pero no me esperaba nada este flow. Yo lo bueno que venía a Cierras no sé de qué esperarme, ¿sabes? Yo la preview no esperaba nada esto, pero al final, bueno, también supongo que la preview con el altavoz ahí que tendría de fondo y tal, no se escuchaba bien en general el beat y tal, pero hostia, me ha flipado de momento. Muy Kenny West también, tío. Es que me recuerdo todo a Kenny West, tío. Guau, pues el video clip es la verdad que me parece que encaja muy bien con todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, ahí está Raúl Tenreiro también, está papado por ahí. Trabajazo, ¿eh? Como que no son tomas tan igual complicadas, así, transiciones, hay que digas... La iluminación, me la he hecho. Pero, ¿sabes? Sí, sabes, sí. Y es que es la bag, de todo el tema, lo visual, escucho y todo, va en uno, ¿sabes? ¿Sabes lo que me jode de esto, tío? Bueno, me jode. Se habla también a Cruci, obviamente, por confiar también en nosotros y dejaros el tema antes. Estamos aquí dos días. Pero, claro, molaría ahora abrir Spotify, quitar la grabación ya y decir, venga, lo vemos al altavoz y nos la escuchamos, pero no. Bueno, ahí, esperar con ganas. Igual, igual quemamos aquí el número de visitas, nosotros, solamente con esta cuenta. Pa, pa, pa. Igual subimos un poco. Sí. Familia, nada, repetimos, saluda también a Cruci, porque si no, hasta dentro de la semana, pues no hubiese habido reacción. Y poco más, la verdad que te invita. Estaremos también pendientes de... Creo que dijo algo como que ahora estaba, estaba de gira en México y tal, creo que ha vuelto ahora, pero también tendrá festivales también. Así que yo, la grabación de Infra y Cámara, intuimos que igual ahora es época ahora de festivales y cuando acabe un poquitín se pondrá a trabajar ya a terminar el álbum. La Mítica, ¿no? En verano es al final donde más conciertos suele haber, ¿no? Sí, ahora todos festivales, sí. Y nada, estaremos también a la hora. Así que, familia, nos podéis seguir en todas las redes sociales como Perrada Urbana y darle amor también al canal, al vídeo y nos vemos. Un beso. Chao.